Hola que tal, soy Azublu y les traigo mi primer gameplay comentado Como pueden ver estoy jugando Terence Dominación en Grand War Me gusta Grand War Dominación porque tengo mas acceso para tener mas kills Matar mucho y eso me gusta mucho, matar Como pueden ver mi clase estoy usando la Speak Easy La Speak Easy me gusta porque tengo muchas balas y yo siempre uso muchas balas Como pueden ver estoy usando el Low Profile, el Black Knight Cabager, el Hardline y el EMP Grenade La Speak Easy solamente le tengo el Fire Grid Y mis Score Strikes estoy usando, estoy usando el UNB de 10.50 puntos Con Asist Points Estoy usando el System Hat de 7.50 puntos Y mi Paladin de 10.50 Y el Bombay Run doble de 10.75 Como pueden ver voy a sacar primero mi Paladin que el Bombay Run Mi UAB y mi Paladin los saco junto al mismo tiempo Y todos tengo para los extra puntos Eso es importante porque uno agarra mas rápido los Skill Strikes que uno tiene Y agarra puntos de asistencia Yo de hecho no juego mucho Juego muy poco Tengo muy poco tiempo para jugar Y cuando juego trato de jugar cuando hay los Double XP Los Double XP me ayuda a subir mi nivel rápido Y eso me gusta Como ven no juego mucho No me juego tan rápido En este juego saco 4 Paladines Solamente uso 3 porque el segundo En el segundo Paladin estoy arriba Y pierdo un Paladin básicamente Porque estoy arriba No lo uso y lo pierdo Uso nada mas 3 Paladines Como pueden ver estoy allí cuidando territorio Y eso me ayuda a agarrar mis otros Skill Strikes mas rápido Por favor suscríbanse a mi canal Dejen sus comentarios Buenos o malos Bienvenidos Yo trataré de contestar lo mas pronto posible Si dejan Algún tip que tengan para mi siguiente videoclip Bienvenido lo tendré en cuenta Lo usaré lo pondré en cuenta para mi siguiente videoclip Como ven es mi primera vez que hago mi videoclip Y estoy un poco nerviosa Creo que es todos por ahora Suscríbanse a mi canal de mi clan Aztecas Nations También en Youtube En Facebook Twitter Dejen un like por ahí A la página de Facebook de mi clan Aztecas Nations Y suscríbanse Gracias Y ahí nos guachamos Gracias Gracias. 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 Gracias.